Amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En esta mañana estoy hablando con la hermana Tabby. Hermana Tabby, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga. Amén. Hermana, no sé si miró el último video que subí donde hablo de la manipulación, de cómo es que tienen que pedir permiso en la secta de la luz del mundo para casi todo. ¿Usted tuvo experiencia con eso cuando usted estaba en la secta? Oh, sí. Siempre teníamos que pedir permiso para salir de la ciudad. Yo recuerdo cuando estaba pequeña que íbamos a Mexicali, mi abuelita pedía permiso hasta para salir al centro. Si quería ir al centro a comprar cosas o lo que sea, no solamente de la ciudad, sino al centro, como downtown, tienes que pedir permiso y tienes que hablar con el pastor. Fíjese que cayó en mis manos un documento de la secta de la luz del mundo que se usa. Es como una lista que se usa para permiso. Y antes de que continúe, quiero darle gracias a todas las personas que apoyan este canal, que son de la luz del mundo o ex la luz del mundo o que no son ni de la luz del mundo, pero que me han ayudado mucho en mis investigaciones. Y este es un ejemplo donde de lo que usted está hablando. Este es un documento que yo tengo. Lo voy a poner en la pantalla. Dice Iglesia del Dios Vivo y se lo voy a compartirlo con usted. Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad a la luz del mundo. Dice el Ministerio de Coordinación de Estadística Internacional. Sí puede ver el documento, ¿verdad que sí? Sí, ajá. Sí se lo veo. Ok. Y aquí este, ¿me lo puede leer, por favor, lo que dicen ahí en las líneas? Se me hace muy interesante esto y a ver si puede hablar de esto. ¿Usted ha visto este documento así o es algo que nunca ha visto en la iglesia? No, no, no. Siempre hay carta de, esta es carta de traslado, pero también hay carta de permiso para salir de un lugar a otro. Por decir así, si yo vivía en Los Ángeles y quiero ir de visita el fin de semana o estar una semana con mi mamá en San Diego, tengo que llevar una carta para que me reciba el pastor, porque ellos de volada saben quiénes son y te van a preguntar. Al salir de la escuela dominical te van a preguntar, hermana, ¿viene usted con permiso? Y ya yo le doy mi carta. Y la carta viene sellada, hermano, cuando me la da el pastor o el encargado. Al salir yo, antes de salir de mi viaje y que pido permiso, la sellan. Yo no sé, es como una boleta de escuela. Yo no sé cómo me pusieron, si soy constante o no constante, porque esta carta es exactamente esto. Ellos le hacen saber al encargado que va a recibir tu carta, si tú eres una persona fiel, constante, si vas a oraciones, si perteneces al coro, si ofrendas y diezmas. Toda esa información, como está en esta fita, es exactamente lo que yo no sé. Es más, nunca me dicen cuando entrego la carta, viene sellada el sobre, se entrega al pastor donde fuiste a visitar y no sabes tú qué clase de boleta te dieron, qué clase de boleta te dieron. O sea, usted no sabe qué es lo que está dentro de la carta, entonces. No, viene sellada la carta. Así que, entonces, ¿tiene que pedir permiso, por ejemplo, si se muere alguien de su familia? Digamos, ojalá que no pase, pero si se le muere a una persona, como por ejemplo su mamá o alguien, ¿ellos tienen que pedir permiso para ir a enterrar a su mamá? Para todo. No puede salir de la ciudad sin pedir permiso. Y una cosa, también hablando, que comentaste, es que se muere alguien. Si se muere un familiar tuyo, que es salido de la luz del mundo, pero es por decir tu mamá, que salió de la luz del mundo, o tu hermano. Ha habido ocasiones. Depende del encargado, hay unos encargados que son más, y la relación que tú tienes con el encargado. Si eres uno de los favoritos, o que te quieren mucho, te dejan ir. Pero si no, te dicen que no, porque no puedes ir a velar a los muertos. Eso es completamente otro diferente subject. Pero te dicen que no, que no puedes ir. Entonces, tú estás al, ¿cómo se dice en español? Misericordia de ellos. Misericordia de ellos, exactamente. De que te quieran decir, te dicen sí o te dicen no. Pero esto a mí se me hace increíble, porque esto es claramente una seña de una secta. Si usamos el modelo Byte, el cual habló el psicólogo Jack cuando hablamos, está muy claro que este es un método de control. Y este, o sea, si quieres salir, por ejemplo, hay que decir que quieres salir a ir a la tienda por un fin de semana a otra ciudad, te vas a pasar unas noches, por ejemplo, en Arizona, donde sea. Tienes que pedir permiso para eso también, ¿verdad? Sí. Y esa es la cosa, que si no pides permiso y Dios no quiera, te vayas a, te va, te, te, estén en un accidente o, 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 o pierdas tu vida, te dan como muerto. ¿Por qué? Porque te fuiste sin permiso. Esto, eso claramente son cadenas de esclavitud en una secta. Eso no es normal, eso no se ve en la Biblia. Eso que están diciendo es claramente una señal de una secta. Si usted está escuchando este, este audio y usted está en la secta de la luz del mundo, eso no es normal. Eso se ve mucho en las sectas. Usted tiene derecho de salir a ir a donde usted quiera, porque usted es una persona libre con su propio cerebro y usted no está bajo la esclavitud de nadie. Jesús no te trae esclavitud así. Jesús te trae paz. Y, y, ¿tú te recuerdas, hermana, el verso donde dice that my yoke is easy and my brain is... No recuerdo cómo se traduce eso en español, pero el yugo de Jesús no es pesado. Y no es esclavitud como esta secta está haciendo. Tú puedes pensar de otras ocasiones donde se te hizo, ahora ya que saliste de la secta, que ahora que piensas de cómo es que estaba, algunas ocasiones donde personas que tú conocías o a lo mejor tú experimentaste cuando estabas en la secta, de ocasiones donde había muchísimo abuso de esto, de esto de pedir permiso. Pues, el abuso, el abuso para ellos no es abuso. Y lo triste que ni siquiera es bíblico. Esto es algo que ellos inventaron, como muchas cosas que ellos dicen que por inspiración de Dios, el apóstol de Dios puso estas leyes. Entonces, no es bíblico. Yo me acuerdo que una vez íbamos a salir nosotros de vacaciones y nos dijeron que tenemos que regresar, que no podemos estar fuera el próximo fin de semana. Nosotros íbamos a agarrar de fin de semana a fin de semana. Dijeron que tenemos que regresar para otro fin de semana porque iba a haber una ofrenda especial. Tuvimos que cortar nuestras vacaciones y regresarnos temprano porque el permiso solamente era hasta el viernes. Tenemos que regresar para ese fin de semana. Así era el control. Hasta eso te daban el límite de cuántos días podías salir. Ellos siempre nos decían, no vengan y me digan que van a ir de vacaciones porque para eso era una falta de respeto al encargado. Tenías que pedir permiso y luego hacer tus planes de salir. Porque ellos te pueden decir no, no puedes ir. ¿Y si vas, qué pasa? Se pierde tu alma. Si algo pasa, te vas en desobediencia y si algo llega a pasar, Dios no lo quiera, se pierde tu alma. Ellos tienen el control de decir se perdió su alma y sí ha pasado eso con hermanos de que salen sin permiso y se pierde su alma. ¿Y ellos en verdad piensan que se pierde su alma por salir y tomar vacaciones? ¿En verdad piensan eso si lo hacen sin permiso? Sí, eso creen. Eso enseña a los miembros. Y los miembros están acostumbrados a eso. Yo me acuerdo que para mí no era problema porque era algo normal. A veces sí me molestaba porque especialmente cuando nos dijeron que tenemos que regresar antes porque ¿quiénes son ellos para controlarlos? Pero en ese tiempo yo también estaba, era dócil para obedecer y decía, ok, wow, regresamos temprano. Pero sí, esto es leal. Este documento que tú estás compartiendo conmigo es exactamente, y hay unas cartas que tienen un poquito más todavía, pero no me acuerdo qué otras cosas decían en cuestión de tus testimonios. Me acuerdo que decían si eras de buen testimonio, si no eras de buen testimonio, y para ellos el buen testimonio es como yo, que yo estuve casada con una persona no creyente de la luz del mundo. Así que para ellos mi testimonio no era bueno porque estaba casada en desobediencia con un gentil. Ahí le hubieran puesto en mi cartita que yo estoy viviendo en pecado porque no estoy casada con una persona de la luz del mundo. Guau, y aquí estoy mirando ahorita, estoy mirando el documento este, dice, por ejemplo, carta de recomendación, y luego dice, ¿es recomendación o traslado? ¿Qué significa eso? Recomendación es cuando nada más vas a ir por un tiempo, por decir, es algo temporal, que no te cambia. Traslado es si te vas a mover de una iglesia a otra iglesia, como por decir así, si yo me muevo de México a Estados Unidos, entonces estoy pidiendo un traslado y va a ser algo permanente. Recomendación es solamente voy por el fin de semana, voy de vacaciones, y tengo que entregar la carta para que sepan que vienen en obediencia. Guau, entonces ellos están mirando esto muy bien. ¿Y luego qué? Diga, hermana. Estaba viendo la parte donde dice conducta cristiana, es la parte que te estaba diciendo, Luis Carlos, que dice digna, negligente e indiferente. ¿Qué significa eso? Digna quiere decir que soy una buena cristiana, en los ojos de pastores, ese que está ahí. Negligente es, que voy cuando quiero o no voy, la otra es indiferente, que no me importa. Es casi como lo que está en la primera columna, son un 10, y luego la segunda columna es más o menos, y la tercera es, you get a nap. No, no, no. Yeah. Ok, y luego vemos la segunda que dice asistencia. Dice activo, inconstante, y retirado temporal. Y la inconstante es, si vas, por decir nada más los domingos a la dominical, pero no vas a las oraciones, eso es inconstancia, que no vas todos los días a la iglesia. Retirado temporal es que vas cada dos meses, tres meses, cuatro meses, eso es un retirado temporal. Entonces, ¿te están vigilando cada vez que vas? ¿Y están tomando notas? Hay una persona en el lado de las mujeres, especialmente en las iglesias grandes, y una persona en el lado de los hombres, que está atrás con su librito, una libretita, por cierto, yo lo hacía, donde toma asistencia todos los días. Wow. Y esa persona es una persona activa, entonces, ¿verdad? Sí, es una persona activa de confianza. Wow. Entonces, esto está increíble. También veo aquí donde dice, déjame ver, ¿cuál es la otra línea que veo aquí? Aquí dice, después la que sigue dice, diezmos, me parece. Es la cooperaciones, dice, ofrenda regular, ofrenda especial, e indiferente. Sí, estoy mirando aquí, déjame ver un segundito, esperanza. Ok, aquí donde dice, diezmos, dice constante, esporádico, o indiferente. Uh-huh. y ahí le ponen eso, ¿cada cuándo llenan esta forma? Nada más cuando vas a viajar, cuando vas a viajar a un lugar, o te vayas a mover completamente de ciudad a ciudad, o de iglesia a iglesia, puedes estar en Los Ángeles, pero si te quieres trasladar de East LA a Pasadena, y vas a cambiar de iglesia, tienes que llevar tu carta de traslado para que te reciban, y el pastor no lee todo el reporte, pero sí lee la carta a los miembros y dicen, a fulana tal, está trasladándose de la iglesia de Los Ángeles a Pasadena. So, ellos leen la carta, nada más de decir, aquí tenemos la carta, el hermano viene en obediencia, y es todo. No lee, yo nunca me tocó ver que el pastor leyera los detalles, no, nunca he visto eso. Ok, pero es interesante donde dice, diezmos, constante, esporádico, indiferente, y también hay una persona que está tomando record de esto, de las ofrendas. Fíjate que del diezmo, porque hay una comisión donde apunta tus diezmos, eso sí, hay una persona, la iglesia vota por ellos, por unos hermanos más constantes y que sean honrados con la comisión, entonces ellos apuntan tus ofrendas, y hay muchas veces que depende en el pastor, y en el encargado. No todo el tiempo lo he visto yo, pero ponen una lista atrás, en la pared de atrás de la iglesia, donde dice, por dentro, claro, donde dice, si, las ofrendas especiales y cuánto dio, dice cuánto dio, y luego, los diezmos, casi nunca he visto yo que pongan quien diezma y quien no, eso sí, la verdad, nunca lo he visto, pero sí, ofrendas especiales que piden ofrenda para cualquier cosa, ahí ponen, y lo hacen, yo creo, para intimidar a la gente, para que la persona dé más, para que no le dé pena de que dé menos, yo creo que también. Sí, pues que veo que aquí hay una línea para diezmos y hay una línea para cooperaciones. Cooperaciones, cooperaciones, es más como, te piden a veces que para una ofrenda especial para una zona, una ofrenda especial para el rancho, una ofrenda especial para la esposa del apóstol, una ofrenda especial para algo que se va a hacer en la iglesia, como por decir así, queremos arreglar los baños de la iglesia, ok, una ofrenda especial, queremos arreglar la casa pastoral, o sea, la casa donde vive el pastor, y son ofrendas especiales, eso es totalmente, eso tiene los diezmos, tiene las ofrendas especiales de necesidades del templo, tiene las ofrendas especiales para la familia real, y luego tienes, muchas veces también hay muchas, en muchas iglesias, especialmente las pequeñas, tenemos que hacer una cooperación para hacer el pago del templo, porque es bastante alto y necesitamos cada mes dar lo más que podamos para poder sustentar el pago del templo, el mortgage. Para los que me están escuchando en la secta, ustedes no tienen que pedir permiso, ustedes son adultos, ustedes son sus propias personas, si usted no quiere dar dinero ahí, pues no dé dinero, si quiere dar, dé, pero no tienes que pedir permiso, al menos que tú te consideres como un robot que no puede pensar por sí mismo, yo entiendo que en algunas iglesias, por ejemplo, por personas que tienen posición dedicada a la iglesia como los pastores o algo, yo entiendo que hablan o piden permiso porque sí tienen un compromiso y yo entiendo eso, pero estamos hablando de todas las personas común, las personas, los miembros de la luz del mundo y como vemos este documento, eso no es bíblico, eso no es bíblico y esto es solamente algo creado para controlar a las personas y para ver cuánto dinero va a entrar y calcular cuánto va a venir y cuánto no va a venir, y hay de miembrosía a miembrosía también, mis carlos, hay gente que son bien, aman al señor y les sirven al señor con todo su corazón, pero no les alcanza a dar el diezmo y no lo dan, no lo dan, igual que también hay muchos que pueden salir de la ciudad y no piden permiso porque ellos piensan en su mente que no es importante y no lo hacen, pero ya si hacen eso y el pastor se da cuenta que salieron, a veces sí les llama la atención, a veces encargados que no les llama la atención, es igual como todo lo que han enseñado en la iglesia, como por decir con las mujeres, hay mujeres que son bien, bien simples, bien, que no se pintan y andan, o sea, como la doctrina les enseñan a ellos, pues que uno de mujer no puede pintarse, no puede usar pantalones, no puede usar alhajas, no puede usar nada de eso, sin embargo, hay muchachas que son bien cristianas en iglesia, tengo yo sobrinas, tías, familiares míos que le sirven a Dios con todo su corazón y se pintan, se ponen alhajas y para mí, en mis ojos, no hay nada malo de eso, pero la iglesia no les dice nada, ¿por qué? Porque son personas que ofrendan, son personas que son bien activas en la iglesia y les conviene tener esa miembra como miembra porque están dando sus diezmos, están dando sus ofrendas, están haciendo las comidas los fines de semana, es triste porque en parte están las leyes que ellos ponen que no son bíblicos, pero mientras que ofrendas, mientras que estén dando el dinero, voltean su cara a otro lado y it's okay. Pues parece que esto está promoviendo el favoritismo, favoritismo, ajá, favoritismo, y eso es algo antibíblico, es nuevamente todo lo que los resultados, los frutos de esta secta son antibíblicos, eso no es, eso está mirando lo exterior, no lo interior, y lo que Dios le importa es lo interior, yo he visto personas también ahí que andan con vestidos pero los tienen bien pegados y se ve todo el cuerpo, pero por qué no dice nada de eso y también he visto yo que las esposas de los apóstoles también se pintan, ajá, se pintan el pelo, ajá, porque yo creo ya deberán de tener canas algunos de ellos, ¿verdad? Pero, pero se pintan el pelo, pero por qué no ven eso como, o sea, que no ven la contradicción, no se hacen las preguntas, por qué yo no me puedo pintar el pelo o ponerme maquillaje aunque sea poquito, pero las esposas de los apóstoles ¿por qué ellos sí? Porque no tienen ley, acuérdate que no tienen ley de Luis Carlos. Es aquí donde yo les digo a los miembros de la luz del mundo, es tiempo que despierten y usen su cerebro. Eso es. Su libre albedrío. Sí. Obviamente hay algo mal. ¿Cómo estas personas pueden decir que no pueden hacer X cosa, pero ellos mismos lo están haciendo? Exacto. Y quiero aclarar otra vez, Luis Carlos, yo no me escandalizo de que mi familia se pinte en el pelo o se pinte en su cara. Se ven hermosas. Se ven hermosas. Lo curioso es que los pastores, los encargados, la enseñanza, la doctrina que les hacen a ellos, que les hacen a ellos, no va, no va con lo que ellos dicen. You know, I, yeah, so... Eso es nomás para control, manipulan los textos de la Biblia donde hablan de eso. Eran consistentes, pues, ¿por qué no se humillan más también los miembros, los líderes? ¿Por qué no? Por ejemplo, no se laven los dientes. ¿Por qué no se hacen humildes? Que dejen sus pelos crecer de su nariz, que salgan de su nariz y salgan de sus oídos a sus pelos. Pero ¿por qué? Yo estoy seguro que ellos dicen they groom themselves. Estoy seguro que ellos se rasuran, se mantienen el bigote, se arrancan los pelos de la nariz, aunque hay unas sectas donde no hacen eso. Porque ellos sí, yo he conocido algunas sectas donde se dejan los vellos de la nariz salir bien largos y también de los oídos que hasta parecen trenzas, pero dicen ellos que esto es espiritual. Yes. Y ves hasta dónde llega el extremo de las sectas. ¿Ves la tontería de esto? Obviamente, te tienes que lavar los dientes, obviamente. En la Biblia nadie se lavó los dientes. Yo no he visto eso, pero eso no quiere decir que no te puede lavar los dientes. Ya. Entonces, este, este, otras cosas que reglas que está poniendo la secta a la luz del mundo son puras, solamente cosas de hombres. Si usted está escuchando este audio, usted tiene la libertad de salir para donde usted quiera. si su hija está enferma y no es parte de la secta y está en otro país, obviamente, tú no tienes que pedir permiso por eso, tú eres el padre. No deje que esta secta te controle. Ese es el problema, se están dejando. y han salido muchísimas personas de esta secta, especialmente desde el arresto de Nazón. A ver si hacemos un video otra vez contando. Y sabes que, sabes que también, Carlos, yo veo en mis años de haber estado en la luz del mundo a como estoy ahorita, hay mucho cambio, ha modernizado mucho, ha habido como antes, ¿cuándo se permitía cantar una alabanza con música? Nunca. Y ahora cantan con música y dicen ellos que no lo hacen adentro del templo, pero sí lo pueden hacer para grabar un canto, lo que sea, pero antes ni eso permitían y ahora sí, ahora graban cantos con música, no con instrumentales, con instrumentales, con arpa, guitarra, tandaering, ahora lo hacen, lo que antes no se permitía. Ellos, como te digo, ellos se excusan, dicen que porque no es para alabar a Dios, es para nada más para que la gente oiga los cantos. Kind of weird. Sí. Pero, como te digo, muchos se han modernizado, they've been, quiero oír la palabra en español, they've been more laxed. han relajado mucho, han relajado mucho las cosas en cuestión de ya no ser tan duros. Sí. Como dices tú, con las faldas y todo eso, yo me acuerdo una vez que fui a Guadalajara a la Santa Cena y traía una falda que estaba abierta como a mi media pierna porque tenía que dar el paso y una hermana me paró en las escaleras al subir al templo y me paró y me dijo, hermana, dijo, no puedo entrar con su falda abierta así. Me fui llorando a la casa donde llegamos y le dije, mamá, me lo tienes que coser porque no me dejan entrar al templo. Ahora ya no, ya usan sus faldas con su abierta atrás para poder darle paso. And it's okay. No hay nada malo con eso. Mira, yo entiendo, por ejemplo, si una persona, digamos un hermano, tiene un problema con, you know, heavy lust, ¿cómo se dice el lust? No sé cómo dice en español. Si tiene problemas, tú sabes con codiciando, codiciando a una persona. Si se pone una mujer ahí de a tiro con una falda corta o larga, apretada, yo entiendo que eso puede causar a ese hermano para que, para que caiga. Yo entiendo eso. Yo entiendo, yo entiendo eso, pero esto se ha ido hasta otro extremo, lo de la luz del mundo y es lo que hacen las sectas. Ahora el control que dice que tienes que usar un vestido, tienes que usarlo. Eso es cosa de cultura. ¿Por qué no pueden usar pantalones, wangos también? Otra cosa, cada, otra cosa curiosa que cada pastor que llega a tu iglesia tiene diferentes ideas. Me acuerdo una vez que tuvimos un pastor aquí donde yo, donde iba a la iglesia que le dijo a los hermanos varones que no podían entrar a la iglesia con camiseta. y los pobres hermanos venían a veces del trabajo todos llenos de cemento y todos sudados y corrían a la oración de seis y llegaban y el hermano los regañó en la dominical y dijo no quiero que vengan, tráiganse en su carro una camisa. No quiero ninguna camisa con un letrero de no me importa que sea el nombre de la construcción de la compañía donde trabajan no quiero es una falta de respeto que entren al templo con una camiseta puesta y los hizo que trajeran los pobres hermanos trayendo su camisa para ponerse encima de la otra camisa para poder entrar porque no pueden entrar con camiseta una playera por decir de su trabajo pero eso ya no era doctrinal eso era personal del encargado que llega te pones tus leyes como aceptó a las personas como estaban ven como estás sí eso es lo diferente a él le importa el corazón si fuera de cómo se vistiera uno los fariseos serían los más puros pero por eso Jesucristo les decía sí están limpios de afuera pero adentro están pudridos de huesos de muerto a mí me dolió tanto cuando dijo ese pastor eso porque yo miraba Luis Carlos los hermanos que llegaban bien cansados y hacían el esfuerzo de todo el día estar trabajando en solazo todos sudados y llegaban y sincaban y yo los miraba que lloraban se humillaban a Dios dándole gracias a Dios porque les permitió el día salir el día llegar a la oración y con un corazón tan sincero y luego los regañan porque llegan con playeras y dije oh my god pero les digo eso era algo personal personal choice del pastor y eso es otra cosa que cada pastor que llega llega con diferentes ideas también y seguro que ese pastor se la pasó todo el día en un edificio con aire acondicionado mientras los otros están trabajando allá duro con sus manos eso no está bien eso es señas de una secta cómo los controlan Jesús no nomás pidió hablar con las personas que estaban bien vestiditas él hablaba con personas que eran pobres eran leprosos eran personas que nadie quería tocar con los pecadores sí entonces este esto es totalmente todo la luz del mundo la mayoría es antibíblico hay libros que se llaman para los estudios que se llama systematic theology teología sistemática y estos libros de estudio son para los colegios y los seminarios y hablan de todos los temas por ejemplo el tema de Dios el tema de escatología el tema del pecado el tema de la iglesia hay otros temas cuando yo leo esos libros de teología sistemática hermana y son muchos temas la luz del mundo por la mayoría llega a todos y eso es lo que me dice wow esta es una secta es una es una secta que está es secta por cualquier ángulo que ustedes lo vean secular es una secta y una de las cosas que estamos hablando ahorita por ejemplo es la manipulación el la la secta manipuladora eso es otra cosa también si si no no admiten que que te cuides para no tener hijos tienes que tener no puedes tener birth control y tienes que pedir permiso si tu vida está en peligro tienes tú que pedir permiso al al pastor o para que para decirle que tu doctor te dijo que si tienes otro hijo puedes perder tu vida entonces tienes que pedir permiso hasta para eso porque no hay la ley la ley de la de esa iglesia es que no te puedes cuidar para para no tener hijos no birth control you can't do that tienes que pedir permiso si tienes que usar birth control ajá sí o sea si tú ya no quieres tener hijos aquí siquiera tuviste tus hijos y ya no quieres tener hijos tú tienes que pedir permiso para tener como se birth control una para cuidarte de no tener bebés para cuidarte por ejemplo para que no te embaraces es en serio esa hermana sí ajá that's crazy pero te voy a decir que hay muchas personas que lo hacen de todos modos porque pues ellos they're smart dicen yo nada más quiero tener dos hijos porque pues no tengo para tener doce hijos y lo hacen nada más que en vez en cuando si los pastores nos hablan de eso en la dominical hacen un tema solamente de eso de decir que es pecado que porque tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios y si Dios me quiere dar doce hijos Dios me va a dar doce hijos si Dios quiere darme dos nada más que los que tenemos confianza en Dios so pero hay muchos hermanos que 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 nomás tienen dos hijos y ahí le paran y you know no no espero si le preguntas a un pastor te va a decir que está viviendo en disobediencia porque eso es pecado ¿sabes por qué hacen eso? ellos hacen eso porque quieren que tengan los más hijos posibles para que las generaciones y generaciones de hijos puedan traer dinero a la secta y los puedan manipular es la única razón que yo pienso que lo hacen y eso nos han dicho eso nos han dicho que es eso es la manera que la iglesia crece porque son bendiciones de Dios y si son nuestros hijos son bendiciones de Dios pero yo digo si hay una hay una persona que se pone malita y no puede ya dar más a luz a hijos pues claro que sí o también si tú sabes que que tienes una que no tienes un ingreso bueno y cómo te vas a poner a tener tanto hijo y estar haciendo sufrir a tus hijos con menos menos de comer y claro que muchos de ellos son de hermanos de mucha fe y no les falta nada porque son tienen mucha fe pero si puedes hacer tu vida mejor en tener nada más menos hijos y poder darles una buena vida mandarlos mandarlos a la universidad qué bonito eso sí y eso es usar el cerebro sí wow bueno hermana este creo que ya hemos cubrido este tema ese tema de control para pedir permiso algunas ideas final sobre este tema pues hay muchas cosas que podemos decir pero en otro tiempo en otra en otra llamadita lo tocamos como ahorita que estamos hablando pues llega llegó el tema de hasta esto de birth control pero seguimos otra vez con el mismo consejo buscarnos nosotros de sigue tu corazón servirle a Dios leer la Biblia y pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para yo todavía todavía después de casi 12 años estoy aprendiendo tanto de los errores que tuve que hice yo estando ahí y como Dios me está iluminando a servirle a Él y solamente a Él y vivo tan feliz me siento tan bendecida porque tengo mi mirada en Cristo Amén y una cosa que yo quería clarificar es que nosotros no estamos peleando contra la iglesia estamos peleando contra las falsas enseñanzas y la falsa doctrina de la iglesia y también las prácticas ilegal de la iglesia entonces esas son cosas que estamos señalando y este le quiero dar gracias por estar conmigo esta mañana y si tocamos otros temas a ver si para la otra vez podemos tocar otros temas también ok claro que sí muchas gracias y Dios te bendiga amén bueno bye bye